Programación y usos. Programar es diseñar y escribir una secuencia de instrucciones en un lenguaje que puede entender una computadora. La computadora es una máquina capacitada para realizar cálculos complejos, mostrar imágenes, vídeos, gráficos o procesar y almacenar datos, pero no puede hacer nada sin instrucciones. Para darle instrucciones a una computadora, hay que usar un lenguaje o un código especial que la computadora entienda. Por eso, es muy importante ser preciso. Se puede utilizar la programación para muchísimas áreas, desde robótica hasta medicina. Programar es un proceso que se puede aprender en la escuela y que brinda muchas posibilidades. Trabajar en la resolución de problemas, analizar posibles soluciones, evaluar procesos, modificar resultados, fomentar la creatividad y la experimentación, aprender herramientas útiles para la vida digital, desarrollar el pensamiento lógico y mejorar el razonamiento. La programación está estrechamente relacionada con el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es donde comienza el proceso de programación y se abordan una serie de conceptos diferentes. Se recopilan, analizan y representan datos. Los problemas se descomponen en partes, se abstraen conceptos y se crean algoritmos y procedimientos. Cuando estos conceptos están expresados, se da paso a la programación en el sistema computacional que recibe los datos mediante el teclado. Luego, se analizan y se transforman los datos mediante algoritmos que descomponen el problema en distintas funciones, variables e instrucciones, todos ellos dispuestos en manera secuencial. A veces, la secuencia textual es sometida a una depuración para ver errores en la escritura de los códigos. Si los códigos están bien escritos o están bien armados, se imprimen los resultados en gráficos, en textos o en la pantalla de la computadora. Veamos un ejemplo de algoritmo. Explicar cómo hacer una pizza. Hay que dar las instrucciones de manera muy precisa. Tenés que pensar la receta, dividirla en pequeños pasos, armar el proceso que se debe seguir para elaborar la pizza y armar las instrucciones que le vas a dar. Mezclar un kilo de harina, 50 gramos de levadura, 10 gramos de sal, amasar, dejar reposar media hora, dividir la masa en cuatro bollos, estirar cada bollo, poner 15 minutos al horno, poner salsa y queso, poner 5 minutos al horno. Además de las instrucciones, es importante seguir el orden correcto. Si las instrucciones se dan mezcladas o invertidas, no se logrará hacer una pizza. Esta secuencia de instrucciones ordenadas para resolver problemas es lo que en programación se conoce como algoritmo. Al iniciar un código de programación, debe existir un estado inicial o input y siguiendo una serie ordenada de pasos, se debe obtener siempre un mismo resultado o output. En la receta de la pizza, el input son los ingredientes, el output es la pizza terminada y el algoritmo son los pasos ordenados. Existen varios tipos de lenguajes de programación. Entre ellos están los textuales y los icónicos. Con un lenguaje de programación textual, el código del programa se realiza escribiendo una serie de palabras y combinando estructuras predefinidas. Algunos ejemplos son C++, Java, Python, Visual Basic. Con un lenguaje de programación icónica, el programa se realiza insertando bloques de construcción de programas. El programa que se obtiene es un conjunto de íconos o dibujos encastrables. Cada ícono es una instrucción que el controlador es capaz de comprender y realizar. Algunos ejemplos son ArduBlock, Scratch, EnBlock, RustBlocks. En este ejemplo, hay distintos bloques con instrucciones sucesivas para distintas acciones, de arriba hacia abajo. Con estos simples ejemplos, ya sabés cómo se construye un algoritmo.